La Coordinación Estatal de Protección Civil, CEPC, reportó actividad sísmica en los municipios de Landa de Matamoros, Cadereyta de Montes y San Joaquín. En su cuenta de Twitter, la CEPC señaló que al momento no se registran afectaciones ni riesgos para la población y la infraestructura. El evento ocurrió a las 18.12 horas a 21 kilómetros al este de Cadereyta y fue superficial, pues se registró a 5 kilómetros de profundidad.